Nadie mejor que una madre para decirnos, para avanzarnos y para contarnos cómo le están yendo las cosas a una princesa de Gales que comunicados aparte sigue estando completamente desaparecida. No sabemos si por decisión propia, no sabemos si porque tiene más ansias de privacidad, pero lo cierto es que ya muchos medios de comunicación comienzan a preguntarse si realmente tiene derecho Kate Middleton a guardar todo este secretismo, que no es que se cuestione si tiene derecho como persona, sino como princesa de Gales y sobre todo como futura reina de Inglaterra. Y precisamente, como digo, un amigo de la familia nos da una importante actualización informativa, bonita podríamos decir, pero luego ya la información se va convirtiendo un poco más triste. Exactamente lo que nos dice un amigo cercano a los Middleton es que el papel de Carol Middleton en todo este asunto, una entrevista que han dado al medio británico The Independent, el papel de la madre de la princesa de Gales está siendo fundamental. Para que nos hagamos una idea da un testimonio bastante, creo que todos nos vamos a hacer una buena idea de lo que nos quiere decir. Dice, está siendo una verdadera Mary Poppins, esta célebre niñera británica, una película que yo creo que todos hemos visto a lo largo de nuestras vidas y que resume de la mejor manera posible lo que está sucediendo. Básicamente lo que nos dice es que Carol Middleton está rescatando a los príncipes de Gales, tanto a ella como a él, porque muchos dicen que William es un padre entregado, es un esposo que está pues totalmente volcado con su esposa. Aquí no lo ponemos en duda, no lo cuestionamos, pero sí queremos dejar una cosa clara y es que un amigo de la familia Middleton vamos, lo deja, vamos, cristalino. Sin Carol Middleton en este punto estarían atravesando un auténtico infierno. Básicamente lo que han dicho es que les ha rescatado, que la situación era muy seria y que Carol Middleton tan pronto como descubrió el tema del cáncer y el diagnóstico acudió corriendo a los brazos de su hija, le dio tranquilidad y ha sido un gran apoyo, tanto para Kate como digo, como también para su esposo, para su marido. Un William al que dicen quiere como si fuese su propio hijo. Dicen que lo ha hecho además con poco alboroto, con la máxima modestia y es que es una realidad. Los Middleton solamente están para ayudar, pero no están para llevarse los méritos ni los Vítores tal y como sucede con el príncipe, con un príncipe heredero que sí que la prensa británica se encarga de vendernos la historia de que es prácticamente el padre y el marido del año. Y precisamente hablando de los príncipes de Gales, no todas las noticias son tan positivas que, vamos, no todo se limita a decir que pues Carol Middleton ha rescatado y superado esta situación complicada, sino que lo cierto es que Carlos III de Inglaterra y su cáncer cada vez parece ser más complicado y más serio, ha hecho que Kate Middleton lo esté pasando, dicen, francamente mal. Básicamente lo que nos vienen a decir es que en medio de este cáncer, pues Kate Middleton siente bastante presión porque, llegado cierto punto, Dios no lo quiera, Carlos III de Inglaterra tenga o que abdicar o ya por causas de la naturaleza tenga que dejar su papel como monarca de Inglaterra. Esto, dicen, le provoca estrés, le provoca ansiedad y le provoca una desazón tremenda a una Kate Middleton que siente que tiene que estar luchando contra el cáncer, al mismo tiempo que tendría que estar luchando con convertirse en la futura reina de Inglaterra. Me llama la atención que también digan que William está bastante serio y bastante tenso con esta posibilidad porque lleva toda la vida educándose y estudiando para ello, pero entiendo que en estas circunstancias a William no le gustaría ser rey, ni mucho menos si es básicamente la información que nos dan medios de comunicación, como por ejemplo el de Mirror. Hoy en Inglaterra destacan eso, que Kate Middleton está muy seria, muy ansiosa y muy preocupada con la posibilidad de que se pueda convertir en reina de un momento a otro. Así que como vemos, la situación es verdaderamente seria. Una situación que no se termina ahí tampoco porque también hay medios de comunicación como la OK Magazine en Inglaterra que nos cuentan una historia sobre William que es bastante desalentadora. Básicamente lo que nos dicen es que William está bastante triste y bastante desconcertado por el papel que está teniendo su hermano en todo este asunto antes de su visita al Reino Unido. No sabemos si tiene algo que ver por su manera que ha tenido de tratar con la familia ante los problemas familiares de salud que están recibiendo lamentablemente a pares, como es el caso de la salud de Carlos III, pero también de Kate Middleton. Y es que según los informes, el príncipe William dice que se siente triste y desconcertado por las recientes acciones del príncipe Harry mientras planea su viaje de vuelta a las Islas Británicas. Según afirma un experto real, básicamente dicen que el príncipe de Gales está muy desanimado por la actual ruptura con su hermano mayor y eso que las próximas semanas Harry visitará el Reino Unido para asistir a una celebración que marca el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que él además fundó y que están teniendo un éxito incuestionable. De hecho, muchos dicen que a Harry le llegan las informaciones desde Inglaterra de que a su hermano le dan celos, le dan envidia el mérito que se está llevando con esta gran iniciativa que ya va por su décima edición. Lo cierto es que la situación de cara a ese encuentro entre hermanos parece ser que no gusta absolutamente a nadie, porque en un momento se decía que sí, que William y Kate estaban deseosos de ver por fin a Harry, que incluso habían invitado a sus sobrinos, Archie y a Lidibeth, aunque en las últimas horas las informaciones dicen que Meghan no quiere ir y que es extraño o que desde luego sería bastante poco esperable, por así decirlo, el hecho de que Harry acuda con sus hijos sin la compañía de su esposa, pero bueno, eso todavía tendrá que esperar. Pero básicamente lo que nos dicen es que William está bastante desanimado con el papel que está teniendo su hermano en todo este asunto y quizás yo entiendo que es una especie de reproche, no sé si del propio William o de la prensa británica, porque aprovecha cualquier tipo de ocasión para atacar a Harry, como para venir a reprochar que en este momento en el que pues la familia está delicada, quizás Harry no está a la altura de las circunstancias porque no ha pedido perdón, porque no se ha acercado a Inglaterra o ven todo saber qué, pero básicamente, porque esto también lo están comentando en este día de hoy, algunos dicen que no, que realmente Harry no es que esté pasando del tema, no es que no esté prestando atención a su familia, sino que está elaborando un perfecto plan para acercarse y para aproximarse a una familia que ya sabemos que tiene ciertos temperamentos, que tiene también ciertos protocolos y que no puedes hacer una llamada de teléfono como cualquier familia normal y decir, oye, mira, me he equivocado cuando quedamos, cuando nos vemos y hacemos que todo esto del pasado se nos olvide. De hecho, dicen que Harry podría estar planeando una sorpresa para William, que no lo va a hacer sin la aprobación de su esposa, y esto lo dice un experto real, el señor Quinn, si no recuerdo mal, que ha hablado con The Sun y que básicamente nos ha dicho que William, pues eso, que va a recibir una sorpresa por parte de su hermano, y es que de alguna manera, pues este biógrafo real, dicen que Harry en cualquier momento puede aparecer, entre comillas, de manera figurada, con una ramita de olivo para, como digo, fumar de la pipa de la paz, algo que yo creo que todo el mundo espera en Inglaterra, porque ya la historia entre Harry y William solamente le interesa a la prensa británica porque hacen ingentes cantidades de noticias, ingentes cantidades de artículos y facturan gracias a costa de este enfrentamiento familiar que lógicamente nadie desea. De hecho, dice Fitzwilliam, este señor que ha hablado con The Sun, que la mejor manera de resolver este asunto y esta brecha, si es que la quieren resolver, es que lo hagan en privado, es que se vean y hablen todo lo que tengan que decirse, se digan a la cara todo lo que piensan del otro, todo lo que les ha molestado, y que ante la enfermedad de Kate Middleton y del Rey, pues es un enorme cambio el que deberían hacer, pero que es muy necesario, porque esas divisiones familiares en este momento no hacen bien absolutamente a nadie. Así que como vemos, noticias llamativas las que nos llegan y también hablan mucho de Kate Middleton y de un pues varapalo que se ha llevado a nivel profesional, porque muchos dicen que una labor que había impulsado en el año 2020, como son los Early Years, esa manera de llevar la educación a toda la juventud y a aquellas personas, aquellos niños que tienen pues muy poca edad y que no tienen acceso a la educación, es uno de los proyectos y uno de los propósitos que tenía Kate Middleton pues con mayor ilusión y lamentablemente dicen que este cáncer y esta enfermedad que ha tenido durante los últimos meses ha hecho que ese proyecto pues se haya ralentizado bastante, haya quedado en una situación complicada y dicen que Kate Middleton se sentiría bastante afligida por, pues este, por así decirlo, este fallo, este, este contratiempo que ha tenido de cara a uno de los proyectos que más ilusionan dentro de la monarquía, porque ya sabemos que a Kate Middleton hay cosas que le gustan más, como a cualquiera, y cosas que le gustan menos, y esa era una de las cosas favoritas por parte de la princesa de Gales. Así que como vemos, delicadas noticias las que nos llegan desde Inglaterra, desde una Carol Middleton que tuvo que acudir al rescate, pasando por un William y por una Kate Middleton que se sienten bastante ansiosos, dicen, pero no que tengan ganas de que llegue, sino todo lo contrario, que tienen auténtico pavor a que se produzca en estos momentos tan complicados para ello una sucesión al trono, un traspaso de poderes que algunos hablan de que podría producirse de manera anticipada porque Carlos ya no pudiese reinar, que podría convertirse incluso en regente William, dicen que todas estas especulaciones, todos estos rumores y todas estas posibles situaciones que podrían estar a vuelta de la esquina mantienen tanto al príncipe como a la princesa de Gales completamente ansiosos y no para bien, les tiene bastante preocupados y yo creo que, dadas las circunstancias y dada la enfermedad, es algo perfectamente comprensible.